hola gente, ¿cómo están? muy buenas tardes aquí en Japón oye gente, estamos preparando una sopita deliciosísima se llama sopa de morón no sé si algunos lo conocen sopa de morón o también conocido como sopa de trigo ahí está llorando Miyuki creo Miyuki o Misaki bueno gente, ahorita estamos en plena acción, miren aquí les voy a enseñar ahí estamos friendo la carne en realidad esta sopita se hace con con gallina, pero como yo no tengo gallina voy a echar carne, bastante carne miren gente, este es el morón trigo también le dicen, creo que es igual sopa de morón voy a preparar hoy día mi mamá me ha mandado este ya en navidad me mandó este morón y hasta ahorita está bueno felizmente bueno y aquí tengo otro ingrediente que se usa es zanahoria molida zanahoria molida vamos a echarle un poco de ají amarillo ¿no? aquí amarillo un poco de ajos y un poco de orégano aquí hay un poco de orégano que le voy a echar y así nomás gente, rapidito, facilito he agregado 3 cucharitas de ají que amarillo hay que se dore un poquito el ají ahora vamos a echarle una cuchara de ajo que le dore un rico sabor ahora vamos a echarle, gente, 3 zanahorias 3 zanahorias rayadas, ¿verdad? le damos más fritano bueno, ya está listo el aderezo ahora vamos a echarlo a nuestra sopa de morón miren, gente, miren cómo está el trigo, el morón ya está ya blandito le he metido 15 minutos en la olla de presión ya para que ablande uy, uy, está espesito, gente bueno, vamos a echarle el aderezo miren cómo se va a pintar la sopita, gente con la zanahoria que tiene miren cómo se va a pintar, miren miren, gente vamos a esperar que hierva un poquito uy, 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 esto es de full vitamina agarra esta muñequita, se viene el cuarto ya está hirviendo, gente, miren el morón ajú, esto es sí, gente ahora vamos a echarle un poco de orégano agarramos, gastamos un poquito me da un rico sabor a la comida y ya está gracias viejita por mandarme ese morón morón de la sierra del perú bueno vamos a servir ya gente miren este trío como está gente vamos a servir entonces el toque bueno gente vamos a probar a ver miren este morón quema yo le recomiendo que le eche un poco de limón limón a ver qué rico gentita quema está buenazo un sabor bien recuerdo cuando mi viejita me preparaba esta sopita después que venía de meterme en mis trancas de meterme en mis trancas perfectísimo está buenazo se lo recomiendo y facilito si ustedes quieren aprender este receta me mandan nomás un mensajito por internet por inbox por instagram o facebook y ahí yo les explico facilito facilito bueno gente solamente quería grabar este video para mostrarles un poquito de mi día que tengan un bonito día y cuídense y si me ven de otro país y quédense en casa gente que saben que este virus se propaga nosotros somos el que propaga el virus y si nosotros nos quedamos en casa no va a pasar nada cuídense mucho saludos desde Japón bye bye yo me quedo aquí todavía tomando mi sopita sopita de morón de carne no porque no había gallinita chau 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 chau